¿Qué tal, mi gente? Bueno, una de las razas que tiene o tenía, mejor dicho, Daniel Sancho para la extradición es que tiene juicios pendientes en España para que pueda ser, bueno, trasladado con esa excusa, con ese pretexto a España, a las cárceles de España. Pero bueno, desde España le han dicho, se lo han negado, la fiscalía se lo ha negado porque, oye, dicen que con Tailandia las cosas siempre se han hecho bien y que no hay ningún motivo por el cual se ha trasladado a las cárceles de España, que perfectamente se pueda hacer ese juicio desde videollamada. No hace falta que sea a la vista oral, que sea presencial, mejor dicho, con lo cual le han dado un duro varapalo a Daniel Sancho y es que era una de sus grandes excusas o pretextos para volver a España y ya en un principio le han dicho que no desde España. Vamos a ver exactamente qué ha sucedido y es que la fiscalía rechaza pedir, según ABC, a Tailandia que extradita a Daniel Sancho por el delito de lesiones que tiene pendiente. Y es que, como ya hemos hablado en otros vídeos, tiene pendiente juicio. No sé exactamente si se refieren al problema que tuvo con un guarda de seguridad en una puerta de la discoteca que se peleó con él, bueno, por una chorrada, pero bueno, al final pues no sé si es ese o es cualquiera de los otros altercados que hablamos hace un par de semanas. Por lo visto considera que no consta que estuviese en el país para eludir la justicia española. Es decir, que Daniel Sancho, según se ha demostrado, según se ha visto, no consta para la justicia española que él se hubiera escapado de España, o sea, que hubiera ido a Tailandia con la excusa de no ir a los juicios. No, en teoría había ido para una serie de cosas y seguramente regresar. Entonces no le consta que estuviese, digamos, entre comillas, fugado para no ir al juicio. Si hubiera sido así, si hubiera dado la sensación de que sí, que se hubiera ido para eludir la justicia, sí que quizás a lo mejor hubieran pedido, bueno, búsqueda y captura, ¿no? Entonces, claro, no le consta que estuviese en el país para eludir la justicia española y sugiere alternativas como las videoconferencias para enjuiciarle. Así que, precisamente, las pruebas mayoritarias que tiene, aparte de la confesión, son las videovigilancia y va a estar harto Daniel Sancho de vídeos. En este caso de videoconferencia no es necesario que vaya a España, va a tener una videoconferencia para tener el juicio desde Tailandia con el juicio que tiene pendiente en España, ¿vale? Que es lo que estamos hablando hoy. Bueno, según dice ABC, la Fiscalía Provincial de Madrid se ha opuesto a solicitar a Tailandia la extradicción de Daniel Sancho Bronchalo para que responda por el delito de lesiones por el que está pendiente de juicio, pues considera que hay medidas alternativas de cooperación con las autoridades tailandesas que permitirían celebrar esa vista oral para la que aún no hay fecha, ¿vale? Así que yo nada más que sepa la fecha, os lo digo y tal y cual, ya sabéis, siguiendo el canal, reventando ese botoncito de suscripción, de los like y la campanita para que os lleguen los avisos de los vídeos directos. Sancho tiene abierta una causa por lesiones en la que la Fiscalía pide un año de cárcel. El juzgado de instrucción número 21 de Madrid abrió un juicio oral en noviembre de 2021, es decir, hace algo menos de dos años, pero dos años después sigue sin establecerse una fecha para celebrar la vista. Bueno, ya sabéis cómo va la justicia española, esto no hace falta que os lo diga, los que sois de España va muy lenta, así que, bueno, pueden esperar hasta otro año más y, por muy mediático que sea el caso, pueden esperar hasta un año más que capaz de que todavía no lo digan, ¿no? Bueno, en este impas, la defensa del joven presentó un escrito al juzgado el pasado 8 de septiembre advirtiendo de que Sancho se encuentra en prisión provisional en Tailandia por el asesinato y descuartizamiento del cirujano Edwin Arrieta. Pedía que se emprendiesen los trámites para solicitar su extradicción y entrega a las autoridades españolas a fin de que respondiese en este caso. Es decir, quería que esto fuera un pretexto, una excusa, como para que lo trasladasen a las cárceles españolas y, claro, vivir, digamos, mucho mejor de lo que podría hacerlo en esas, entre comillas, temibles cárceles tailandesas que aunque el padre diga lo contrario, Rodolfo Sancho, porque quisiera ser un poco una limpieza de imagen de Tailandia después de toda la presión mediática que se le ha metido, realmente entendemos que en las cárceles españolas quizás iba a estar mejor aunque, bueno, yo me pregunto una cosa sinceramente, después de la protección que está teniendo en Tailandia, yo diría que casi mejor iba a estar en Tailandia y os explico, alguien que en España, en España saben perfectamente, hay televisión y saben perfectamente desde dentro de la cárcel lo que ha sucedido, hay alguien que le puede coger tirria y saber que es hijo de famoso y tal y la puede tener con él y en Tailandia yo creo que al final está siendo muy, muy vigilado imaginarse el ejemplo que nos puso el otro día el periodista que vive en Tailandia, Luis Garrido que nos dijo, Enrique, es que si, imaginarse que él viene con un moratón en el ojo y lo ve el padre y lo dice en televisión, o sea, es que se le puede caer el pelo a Tailandia está muy vigilado, o sea, va a tener otro tipo de trato es decir, no tanto como trato de favor, pero sí que va a ser muy protegido porque saben que es una persona que no le puede pasar nada lo tienen muy protegido porque es una persona que no le puede pasar nada nada más que le vea un rajuño, el padre, la madre o lo que sea lo dice en televisión delante de millones de españoles que lo van a ver millones de españoles, de colombianos, todos los que siguen el caso de tailandeses al final, imaginaros la protección que debe estar teniendo Daniel Sancho al menos por ahora, yo no sé si dentro de dos o tres años pero al menos por ahora, que es cuando es el boom va a estar bastante protegido no sé si a la larga le conviene mejor quedarse en Tailandia casi que mejor que en la propia España bueno, pero esto es una opinión mía sin embargo, la fiscalía no lo ve necesario primero porque ni siquiera hay fecha de juicio pero también porque no consta que la estancia del acusado en Tailandia busque sustraerse de la justicia española digamos que si hubiera indicios de que él se hubiera ido a Tailandia como fuga, ¿vale? como fuga sí que podrían plantearse la presencia de él en España pero han visto que no ya se sabe la historia, sabe perfectamente a lo que fue y en teoría pues iba a volver a España siempre ha estado a disposición del juzgado en todos los emplazamientos recibidos esto quiere decir también que es otro indicio de que iba a acudir es decir, cada vez que se le ha dicho tienes que acudir al juicio él ha acudido en su fecha y hora tampoco ha estado en España en prisión provisional ni cabe en el momento actual solicitarlo con lo cual siguen los mismos causes en este sentido explica que la causa lleva paralizada desde el 2 de febrero de 2022 cuando se le notificó la apertura de juicio oral lo que permite adelantar una probable aplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas que reduciría con mucho su horizonte penal y haría inviable que la condena en cualquier caso fuese a ser de más de dos años esta es condición para acordar la prisión provisional tampoco se puede olvidar además que la pena imponible por este delito puede ser alternativamente la pena de multa afirma el escrito de la fiscalía quien subraya que no concurre así requisito alguno para solicitar su extradicción como si se hubiese fugado al extranjero ya que no parece que así sea que es lo que os estaba comentando no consta que su estancia en Tailandia obedezca a una voluntad de sustraerse de la justicia de la acción de la justicia española la videoconferencia como alternativa y aquí con esto concluimos recuerda al ministerio público que en la actualidad el único convenio vigente entre España y Tailandia es el acuerdo sobre cooperación en materia de ejecución de sentencias penales que sólo es aplicable conforme a su artículo 2 a situaciones en las que cuyo persona traslado se solicite haya sido declarado culpable y condenado de ahí que toda petición de cooperación internacional se realizaría bajo el principio de reciprocidad en un principio no ha sido juzgado con lo cual no pueden pedir la extradición incluso aunque quisieran en base a lo dicho al principio la fiscalía sostiene que se puedan emplear otros instrumentos de cooperación internacional con el reino de Tailandia al margen de la extradición a fin de lograr la disponibilidad del acusado en el procedimiento ya que al estar en situación de prisión provisional es fácilmente localizable por las autoridades judiciales de dicho país es decir que está localizado que no hay ningún problema y que harán una videoconferencia entre ellos sería la celebración del juicio a través del sistema de videoconferencia el traslado temporal del detenido a los solos efectos en su enjuiciamiento en España o bien cualquier medida alternativa atendiendo al principio de reciprocidad que estaría vigente entre ambos reinos así que no será extraditado para España se quedará allí en Tailandia hará una videoconferencia con ese juicio que tiene pendiente a un fecha por determinar y mi gente quiero vuestros comentarios vuestras opiniones nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!